11 y cuarto de la noche, dice la prestigiosa fama de la cocina del restaurante Keto. Mírala, 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 mírala. Pues así se pasa todo el día. Llama a su madre a Filipina, allí cerca de Manila, que es la madre, a no sé cuántos mil kilómetros de España, y te lo da a costar aquí. Luego dice, es que ¿cuánto vale esto? ¿Cómo se ha disparado la factura del teléfono? Bye, 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 Filipina. Dale, por favor. Es que, si es que esta tía nos está llevando a la ruina. Mira, chiquita. Yo no solo llamo a Filipina, también llamo a Nueva York, a señor Michael E. Como te vuelva a ver, coge el teléfono. Para llamar a tu madre, te deporto. Mira cómo ya te sabes tú lo de, te deporto. Pues te deporto. Hombre. Porque así como vamos a ahorrar nosotros para comprarte un bolso Michael Kors. ¿Ah, que no vamos a ahorrar? No. No vamos a ahorrar porque nos lo va a regalar el señor Michael Kors. Pero como no aceptamos regalo, es un cambio. Un cambio. Usted se viene aquí a España a comer al restaurante Kendo y yo le invito a eso mientras usted trae el bolso. Y usaba la paletilla, la paletilla, el chorizo, la papatera. Oye, para tu suegra, la paleta, tu suegra. La paletilla y esas cosas, esas cosas. Pues claro. Y además de que el corbelado con un buen trozo de morcilla y se volvería loco. ¿Morcilla de burgo o de...? No, de aquí de Guadalupe, un poquito picante. Sí. Nos lo paseamos por aquí un rato. Oye, oye, oye. Vamos acá, nos vas a dar una... Nos llevamos a los perros. Oye, vamos a dar a los guadillos, al cuello. Así. Bueno, se va a volver... Ah, lo podemos llevar también ahí arriba cuando se usa la pereza. ¿Te imaginas que le traes un bolso ya como si fuese una bellota? ¿Tú te imaginas un bolso de Michael Kors inspirado en una bellota? O una forma... ¿De qué? Ah. No, porque aquí no hay pantanos por la pesca, es lo que él está acostumbrado. ¿Cuál es usted, señor Michael Kors? Bueno, nosotros vamos a agradecer su visita a España, su visita a este restaurante y le invitamos a cambio de un bolso para esta. Te vamos a dar cococha de bacalao para comer. Ay, qué ricas, al pipín. Y le vamos a enseñar incluso hasta cocinar. Hombre, claro. Si nos trae también una cartera, pues. Hombre. Hombre, porque ya serían muchas cosas. Como ustedes comprenderán, nos vamos a estar aquí tirando a la casa por la ventana. Hombre. Entre otras cosas, ¿por qué no podemos venir usted? Porque si nosotros pudiésemos comprarnos un bolso de Michael Kors, no se lo pedíamos. Hombre, si le llevamos también salinos, solo bolso y la cartera. Claro. Mejor embajadores de sus productos que Mixinita, Lani, en Cáceres. Nada. Nadie. 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 ¿Usted imagina? Es que la gente no lo conoce a ti, lo están conociendo ahora. Cuando tú vayas con tu bolso, tu tacón. Cuando usted es a Mixinita con su bolso, va a decir, esto es ja o ja? Me va a decir, mira, en Juan Mazamurano, en Lani Paragón, vais a hacer la portada de la revista 2014-2016 de Michael Kors. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? La china es así, pero yo conmigo no cuente. ¿Por qué no? Porque yo estoy... Nosotros en todas las pantallas de... No, yo no quiero. Yo más publicidad que las que tengo, no quiero. Bueno, la tienes que quitar esta, más adelante en la pantalla. Arriba la panzana, llevaba la panzana, arriba la panzana y me tocó el plátano, arriba la panzana... Sí, que tocas el plátano. Arriba la panzana, me tocó el plátano. Vamos a mirar, soy ya, mira. Arriba la panzana, me tocó el plátano, arriba la panzana. Bueno, mañana más, más tarde. Hasta tarde.